Quizá ya has oído hablar de BIM. Pero, ¿qué es BIM? Building Information Modeling, o modelado de informa... No, un momento. Vamos a explicártelo mejor. BIM supone una auténtica revolución que en muy poco tiempo está cambiando los métodos de trabajo que se estaban utilizando. Mientras que las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proceso de lápiz y papel en dos dimensiones creados a base de elementos sencillos como son líneas, tramas, textos, etc., las aplicaciones BIM imitan el proceso real de la construcción. La metodología BIM va mucho más allá del 3D. Es un método multidimensional que abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa entre proyectistas, constructores y demás agentes implicados en un proceso constructivo. BIM se está imponiendo como el nuevo estándar en la construcción a nivel nacional, europeo y mundial. Siguiendo los pasos de Estados Unidos y Canadá, ya son varios los países de la Unión que han adoptado o están adoptando la tecnología BIM en obra pública. El Parlamento Europeo ha impulsado esta metodología por medio de una directiva ya vigente. Y en España se ha constituido una comisión para impulsar la implantación de BIM en el sector de la construcción española. En algunas comunidades autónomas ya lo valoran para la concesión de nuevas licitaciones. BIM es el futuro de la construcción y exige a los profesionales adaptarse a los nuevos tiempos. La Fundación Laboral de la Construcción, como impulsora del sector, pone a disposición de los profesionales que intervienen en todas las fases de un proyecto de construcción, BIM, diseño, construcción y explotación, o un itinerario formativo BIM que les permitirá adquirir las nuevas competencias que exige el mercado. Nuestros docentes, todos ellos profesionales con amplia experiencia en la aplicación y formación en metodología BIM, imparten este itinerario basándose en el uso de software de última generación. Durante el desarrollo de cada una de las acciones formativas, los alumnos dispondrán de licencias de uso del software empleado y siempre en sus últimas versiones. Pero, ¿en qué consiste el éxito de la metodología BIM? La filosofía BIM trabaja con modelos constructivos pretendiendo como último objetivo centralizar toda la información en un único modelo. No es sólo un concepto visual del edificio, sino que su representación se fundamenta en datos, y no sólo en geometría, existiendo en todo momento entre ese modelo y la base de datos una vinculación permanente entre ambos. Si algo cambia aquí, en el diseño del modelo, los elementos afectados se actualizan automáticamente, así como todos los dibujos y planos que fueron desde él generados. Así se consigue un ahorro de tiempo y una optimización de todo el proceso, que se pone de manifiesto en una mayor calidad y rentabilidad del proyecto. La fase del diseño comienza con una construcción virtual inicial que imita el proceso real, utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, etc., pudiendo llegar incluso a utilizarse bibliotecas facilitadas por fabricantes que contarán con características físicas y técnicas de sus productos, así como su coste. Sobre esta construcción virtual se pueden obtener cálculos precisos de estructuras, instalaciones, mediciones y presupuestos, y muy importante, su eficiencia energética. Los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. BIM permite realizar todo tipo de simulaciones, detectando, entre otros, colisiones y conflictos. Cuidado, se ha encontrado un fallo en el diseño. Hasta ahora, cuando se detectaba un error, había que detener el proceso y volver a empezar. Con BIM ya no es necesario. El modelo es corregido al momento por la persona responsable, minimizando los contratiempos. Todo ello se materializa en proyectos de más calidad, más competitivos, redactados en menor tiempo y a menor coste. La formación que imparte la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente a esta fase de diseño no se limita únicamente a modelar la maqueta virtual del proyecto básico de construcción, sino que ayuda a conocer cómo exportar ese modelo BIM esquemático a los principales programas que resuelven otras fases del diseño para obtener finalmente un modelo BIM válido con mayor nivel constructivo. Durante la fase de construcción, la metodología BIM permite, entre otros, planificar virtualmente la obra en tres dimensiones, según la secuencia de su ejecución, y controlar su seguimiento por parte de todos los agentes interesados. Consultar el modelo tridimensional en dispositivos electrónicos, ordenador, tableta, etc., en lugar de los tradicionales planos en dos dimensiones. Incorporar al modelo vivo las modificaciones sufridas por el proyecto en la obra, permitiendo generar la información que corresponde al edificio tal y como está construido. Gracias a la aplicación de la metodología BIM en las fases anteriores, durante la fase de explotación y mantenimiento, la información entregada al cliente promotor facilita una mejor gestión de instalaciones y espacios, incrementándose la sostenibilidad y eficiencia en el mantenimiento del edificio. Todo ello permitirá prolongar la vida útil del inmueble y aumentar el retorno del capital invertido. Como hemos visto, el uso de BIM se está extendiendo a nivel mundial, no sólo por las nuevas exigencias normativas cada vez más extendidas que establecen este método como requisito reglamentario para la adjudicación de proyectos de construcción, sino porque supone una ventaja competitiva para todas las empresas del sector. Reduce costes y tiempos, aumentando la eficiencia, el ahorro y la transparencia. Lleva a cabo la construcción virtual del modelo, imitando el proceso real. Mejora los flujos de trabajo, elimina incertidumbres y errores y, sobre todo, incrementa la rentabilidad del proyecto. El itinerario formativo BIM de la Fundación Laboral de la Construcción permite incrementar la empleabilidad de los trabajadores del sector y la competitividad de las empresas, dando respuesta a las nuevas exigencias del mercado. ¡Infórmate ya!